Andrea A.S.M.H.R. Hey, que monitos y monitas, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bueno, en esta ocasión, como ya habrás visto en el título del video, les voy a hacer un unboxing de unos perfumes. Perfumes, 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 que me llegaron. Ustedes saben que yo soy fan de los perfumes. Entonces, en este videíto se los voy a mostrar. Y pues nada, espero que el videíto les guste mucho, 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 mucho. Y que le relajue un montón, un montón, un montón. Y sin más que decir, vamos a comenzar. La marca de los perfumes que me llegaron es una marca que ustedes conocen bien aquí en el canal porque ya les he hecho otros videítos con esta marca. La verdad, estos perfumes últimamente se han hecho como muy famosos en TikTok. Yo los conocí hace varios años, pero apenas como que he estado viendo que se han hecho como más famosos. Y no solamente porque lo usen como influencers, sino porque huele muy rico. Hombrecitos, ustedes saben que yo soy fan de él, es rico, me encanta, lo amo. No puedo salir a la calle si no me puse perfume. Bueno, de esto yo les había dicho que son perfumes como dupe o inspirados en el perfume original. Pero huelen muy parecido, incluso hay unos que le ganan a los originales y por precios muy económicos. Este primero que les voy a mostrar, el nombre acá de Endosiek. Es Floral Marshmallow, Floral Marshmallow, Floral Marshmallow, Melo, 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 Melo. Este perfume está inspirado en Love Don't Be Shy de Killian. Este perfume lo pedí porque es el perfume que utiliza Rihanna. Entonces quería saber cómo el aroma. Es un perfume dulce. Bueno, el precio de este la verdad es algo que me encanta de esos días porque los precios son muy económicos. El perfume en Palacio de Hierro está en $5,800. Y en tu día que lo puedes conseguir por $879 pesos. O sea, si tú quieres como la oportunidad de poder oler, me encanta que los precios son extremadamente accesibles. Y te puedes comprar, por ejemplo, cuatro. Y de esos cuatro son $2,800 pesos, un ejemplo. Y con $2,800 apenas y te puedes comprar uno. Eso es lo que me encanta, amo. Porque, les digo, a mí me encanta como tener variedad. No me gusta oler siempre a lo mismo. La cajita de este perfume viene con un papelito que tiene las notas. El nombre en español sería Malvavisco Floral. Malvavisco, malvavisco. Las notas de salida son Malvavisco, neroli, bergamota, notas de corazón, flor de naranjo, madreselva, jazmín y orris. Y las notas de fondo, ámbar, vainilla y amizcle. Marshmallow, plural, 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 plural. Concentrado, 18%. Ok, hombrecitos. Este, te voy a confesarles que es la primera vez que lo voy a oler porque quería olerlo con ustedes. Como tener una reacción real de, pues, el perfume. Porque era como que el más viral de que lo usa Rihanna. Entonces, dije, no, este no lo voy a oler, me voy a esperar. Aunque, el perfume como tal, así cerradito, llega como el olor que me llega como muy, muy, muy dulce. Vean, si se pueden dar cuenta, este color es diferente. Lo vamos a oler juntos, 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 juntos. Lo voy a echar acá. Ok. Ya me llegó. Wow. Ok. Muy dulce. Muy, demasiado dulce para mi gusto, pero no es empalagoso. Me recuerdan. Hay perfumes así, que son dulces, que me recuerdan como a muñeca, a Barbie, a como esas muñequitas que tienen olor dulce, a eso. Ok, me gusta. Y si puedes sentir, o sea, a pesar de que no venga con malvavisco, lo hueles. Y es como malvavisco. Ok, como que el olor se va haciendo más suavecito. Y no se siente pesado. Porque yo les digo, yo soy fan de los perfumes florales. Y uso uno que otro dulce, pero no todos me encantan, porque a veces me marean. Y este, sin mentir, huele muy rico. Ok, creo que se puede convertir en uno de mis perfumes favoritos, pero especialmente como esta época. En el frío, porque siento que este tipo de perfumes en el calor son como muy chocantes. Entonces, como que este perfume me viene perfecto en estas épocas de frío. Sí, definitivamente me enamoré. Lo voy a utilizar. Definitivamente, creo que sí, se puede convertir en uno de mis perfumes favoritos. Porque huele muy rico. O sea, yo siento definitivamente que es un perfume que te vas a poner. Y la gente te va a preguntar qué perfume es. Porque es un perfume que llama la atención. Como el perfume Glow de Ariana Grande. Mi mamá lo tiene, porque a ella sí le gustan como los aromas dulces. Y siempre, en general, no solo mi mamá, sino las personas en la calle que lo traen. Cuando tú hueles al perfume, hace que voltees como que, que rico huele. Este perfume definitivamente es uno de esos. Pero les digo, yo solamente lo utilizaría en estas épocas de frío. Porque en el calor no soy fan de los perfumes dulces. Me encantó. Huele como muñequita. Vamos con el último, pero no por eso menos importante. Este, este hombre. Y se puede ver en la diferencia de letras. Las negras en dos días son el perfume de este hombre. Y el que es como verdecito, entre café y verdecito. Que es unisex. Y bueno, este es de Aromatic Star Ennis. Espero haberlo pronunciado bien. O anís estrellado aromático. Este perfumito sería el Sauvage by Dior. Dior, Dior, Dior. O salvaje. Este lo encontré en un precio de, bueno, en Liverpool. Tres mil pesos. En dos días cuesta seiscientos pesos. Seiscientos amorcitos. No es ni siquiera la mitad. Es muchísimo menos. Y bueno. Este la verdad es que ya lo leí. Porque los perfumes de hombre me encantan. Bueno, lociones, perfumes. Bueno, para mí es perfume. Pero luego me corrigieron diciéndome que es loción. Para mí es perfume hombre o mujer. Da igual. El aroma a mí me encantó. Quiero que mi futuro novio huela a este perfume. Yo podría estarlo olfateando 24-7. Porque de verdad es un aroma muy rico. Este tiene vainilla, tiene anís, tiene lavanda. Huele muy fresco. A mí no me gustan los perfumes de hombre. Que huelen amaderados. No, no me gustan. Y este huele muy rico porque huele fresco. Lo amo, me encanta. Les digo, quiero que mi próximo novio huela a esto. Si no tengo mal la memoria. Este perfume me recuerda a una expareja de hace mucho tiempo. Es un perfume que podría decir huele a hombre tatuado. Como dice la niña de mi video. A hombre rico tatuado. Como, no sé. Como que a un hombre que acaba de salir de bañarse. Que huele fresquito. No huele a madera. Porque yo odio, odio, odio. Como les digo. Que huelan amaderados los perfumes. No me gusta. Cada quien. Pero a mí no me gustaría que mi pareja oliera a eso. Porque es un olor como que... No, no me gusta. Y este me encanta. Estoy enamorada. Definitivamente. Sería un perfume que le regalaría a mi pareja. Para olerlo todo el día. Me encanta. De verdad es muy rico. Muy fresquito. De perfumes de hombres. Sí, desconozco la verdad. La variedad de aromas. Solo tengo como... Este presente. Que es como fresquito. Y los amaderados. Que no me encantan. Pero bueno. Espero que le hayan entendido la descripción de este perfume. Principalmente los hombres. Para que sepan si lo quieren comprar o no. Definitivamente. Yo siento que es un aroma que nos gusta mucho a las mujeres. Que cuando un hombre huele así. Nos hace voltear a verlo. Eso es como que yo digo la magia de los perfumes. Pero puede ser como de dos que te vuelven a ver. Porque huele muy fuerte y raro. O porque huele muy fuerte. Pero huele muy rico. Y como que te despierta algo. Este perfume definitivamente es. Y me parece que este perfume es como muy famoso. Porque yo lo he visto mucho. Me encantó. 10 de 10. Bueno. Bonitos. Y bonitas. Hasta que voy a dejar el videito del día de hoy. Espero que te hayan gustado mucho. 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 Los perfumes. A pesar de no haber olido. Quiero pensar que di una buena descripción. Y que te imaginaste el olor. Especialmente el de mujer. Que te mostré. Fue un aroma completamente nuevo para mi. Que desconocía. Y que terminé amando. La verdad me sorprendió. Que me encantara. Y el de hombre definitivamente. Como les repito. Se lo compraría. A mi futura pareja. Déganme saber aquí abajito. En los comentarios. Que tipo de aromas te gustan a ti. Que perfumes no te encantan. Y que perfumes podrían soler 24-7. Sin marearte. Sin hartarte. No olvides dejar tu like. Si el videito te gustó. Y suscribirte a este canal. Si aún no lo has hecho. O si es la primera vez que ves uno de mis videos. Así me ayudan a saber que los videitos les gustan. Y pues nada amorcitos. Nos vemos en un siguiente video. Los quiero. Las quiero. Bye. 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 Gracias por ver el video.